Música Amigos en todo el país, bienvenidos a una nueva entrega de mesa de análisis política de actualidad. Una difícil encrucijada se presenta para el gobierno fundamentalmente por dos temas, el tratamiento de la ley creando oportunidades y las publicaciones de los Pandora Papers que implican al presidente de la República. A su vez, desde el gobierno no se descarta dos situaciones, la posible consulta popular y la muerte cruzada. Junto al abogado Roberto López, constitucionalista, máster en esa materia, analizaremos las posibilidades en torno a lo que se vive en la política del Ecuador. Bienvenido Roberto, nos interrumpió el inicio del programa la conversación tan agradable que teníamos. Buen día Alberto, gracias por la invitación, un saludo al público que nos escucha. Y sí, estábamos viendo, revisando los antecedentes de la estrategia masiva de comunicación, tema muy interesante. Sumamente interesante. Roberto, entrando directamente al tema que nos preocupa y que lo habíamos anunciado. La pregunta de Cajón en este momento, aparte de que va a ir la ley conforme ha anunciado el presidente Guillermo Lazo, va a ir la ley creando oportunidades, va a ir partida en tres. Hay otro tema que preocupa. Sí, ok, eso va, pero hasta tanto, ¿qué pasa con Pandora Papers? ¿El marco jurídico en el cual esto se desenvuelve está paralelo al otro estudio? ¿Qué va a pasar? Esa es una pregunta realmente interesante que nos revela el trasfondo del problema. Estamos en un país realmente que no es un país sino un verdadero circo. Al venir acá yo escuchaba una entrevista de Jorge Ortiz, que es un analista brillante, que decía algo muy cierto al analizar este tema, que el envío de la ley creando oportunidades al registro oficial le daría a la oposición la oportunidad de crear el estallido social a través de este cuco que tenemos que el señor Isa, que si se levanta mal genio incendia quito. Esa es la amenaza en la que vivimos, ¿no? ¿Verdad? Así es. El señor, se suben los combustibles, el señor Isa incendia quito. Se envía la ley, el señor Isa incendia quito. Es el cuco, ¿no? ¿Verdad? Este cuco debería estar en la cárcel por los delitos que cometió, dejó sin abastecimiento a Guambato, agredieron a policías, manosearon a policías. Ahí las defensoras estas que, las feministas, ahí no se desnudan y salen, van a la calle porque eso no les interesa sino defender los intereses de Plan el padre. Pero, ok, ese es otro tema. El punto es que estos delincuentes deberían estar presos por lo que han hecho y no están. Y encima se están tramitando los indultos bajo la mesa. Por eso es que la señora Yori extiende la mano para seguir tramitando los indultos. Pero, en ese país de locos, Jorge Ortiz decía algo que es realmente preocupante. El envío de la ley al registro oficial le daría la oportunidad a este cuco visa y a la oposición para iniciar el proceso de destitución, incendiar el país. A ver, reflexionemos una cosa. ¿Cómo es que un país civilizado, la orden constitucional del artículo 140, y aquí está la constitución, la podemos leer, yo me la sé de memoria. Dice, que cumplidos los 30 días, si la asamblea no aprueba, modifica o niega la ley, así dice, el presidente la promulgará y la enviará al registro oficial. ¿Cuál es la parte que no entienden? Las potestades públicas tienen un sentido dual de potestad, deberes. No es opcional para el presidente enviar la ley. La constitución le ordena que la envíe. ¿Cómo es que eso, porque el análisis de Jorge Ortiz es brillante, es cierto, si el presidente cumple con la orden que la constitución le da, no es opcional, no es optativa, es obligatoria. Si cumple con esa orden constitucional, le incendian al país y le inician el proceso de destitución, que estamos locos aquí. Según la explicación que me dio un entrevistado hace unos pocos días, no recuerdo quién, me decía de que en la ley orgánica de la función judicial, de la función legislativa, están determinadas las potestades y están desarrollados los principios manifestados en la constitución y que en esta ley se establece cuáles son las prerrogativas del CAL y entre ellas está calificar los proyectos de ley para que pasen al estudio. Ahí viene otra locura. La ley del CAL es inconstitucional porque tramitar... A ver, primero vamos al principio rector aquí. Yo enseño derecho constitucional, mis primeras clases fueron en el 97. Cuando uno enseña interpretación sabe que hay un artículo en la constitución, el 427, que dice que la constitución se interpretará de acuerdo con el tenor literal que más se ajuste a su integralidad. Es decir, aquí hay una interpretación popular de la calle y hay otro tipo de interpretación que es la integralidad. Y yendo al tema de la ley, cuando la constitución dice, artículo 136 que es el que invocan, si el proyecto de ley no tiene la exposición de motivos o se refiere a muchas materias, no se tramitará. Tenemos que coger la palabra tramitar y ver cuál es el significado que tiene en el entorno constitucional. ¿Qué es tramitar una ley? Someterla a votación para que se apruebe, se modifique ese nivel, porque no hay otra forma. O sea, tramitar una ley es eso. Yo fui director de asesoría jurídica al Congreso. Cuando llegaban las leyes, el empleado, doctor, ¿a qué comisión enviamos la ley? Los empleados, los administrativos, no eran juristas. Y cuando estuvo en la presidencia, había una señora, no me acuerdo, Rosita, algo así, que venía de la época, creo que estaba cuando estaba el hoy al faro de presidente. Ella tenía 197 años. Ella hacía los decretos. Entonces, llegaba y decía, doctor, yo no era director de asesoría jurídica, yo trabajaba, manejaba la agenda legislativa. Entonces, teníamos que ver la relación con el Congreso. Yo he sido director de asesoría jurídica, era obvio que conocía la materia, por eso estaba en la presidencia. Doctor, se van a cumplir los 30 días de esta ley y ya preparo el decreto. La viejita preparaba el decreto. Estoy hablando de los empleados administrativos, no el director de asesoría jurídica. Hay que preparar el decreto para enviar esto a la ley porque no la han tratado en 30 días. Ahora creo que no hay ese personal. No tienen las cosas claras. Pero, vamos otra vez. ¿Cómo se interpreta ese artículo que usted me acaba de mencionar? Antes era, ¿a qué comisión mando? Para que en la comisión, ya proceso político, porque esta es la diferencia, ¿ya? Están invocando una disposición legislativa que choca con la Constitución porque le están impidiendo el trámite, pues. No se tramitará, significa enviarla a la comisión primero, que ya es un órgano político. El CAL, en mi época, y tengo la disposición legal por ahí, compraba clips, carpetas. Es un órgano administrativo, ¿ya? Es como que al portero de la ley le... A ver, el portero no puede traer la ley porque se refiere a muchas materias o no trae a la exposición de motivos. Pero eso pasa. Cuando vas a la corte, el portero no te deja presentar en la ventanilla que no hay. Claro, pero digamos que en el Congreso, o sea, sería lo mismo en la Asamblea que el portero dijera, ¿ya? Pero lo que quiero graficar es que un órgano administrativo no puede interrumpir un proceso político. Cuando digo político, me refiero a un proceso de gobierno. El envío de la ley es un proceso de gobierno. Entonces, ese proceso de gobierno culmina en el registro oficial. A ver, voy a poner un ejemplo, no tiene nada de malo. El destino de un espermatozoide es fecundar un óvulo. El destino de una ley es ser publicada en el registro oficial, salvo que la Asamblea la niegue. Y la niega en expresión de su poder político. A ver, vamos a esta ley del Congreso. Esta ley del Congreso, cuando dice que el CAL calificará, está yéndose contra lo que dice la Constitución, que dice que las leyes se aprueban, se modifican o se niegan. Y eso solo puede suceder en el pleno de la Asamblea. Claro. La explicación muy clara. El presidente tiene solo 12 asambleístas y con aportes de independientes llega a 25 votos. A veces a 26. De los 70 que necesita en la Asamblea. ¿Cómo puede armar una mayoría el presidente? Tiene que mandarlos a la... Ahí sí, sin usar esto que se llama muerte cruzada, que ya vamos a ver que no existe, que es una mentira, simplemente una interpretación popular que nace en Monte Cristo. Para eso hay una estrategia distinta y muy fácil de implementar, si se la entiende. Tiene que mandarlos a la casa aplicando el artículo 444 de la Constitución, que establece la única forma de consulta que le permite al presidente hacer reglas electorales. Sí, por ahí hay la frasecita que dice Asamblea Constituyente y vamos a aclarar eso. Esta consulta popular para poner en vigencia la Constitución del 98, que tira abajo todo el andamiaje de Monte Cristo y el garantismo que los jueces pillos puedan, no todos, ya sé que no son todos pillos, pero la mayoría, los abogados van y dicen, a ver, aplique la Constitución que dice que usted tiene que aplicar de forma prioritaria medidas alternativas a la privación de libertad, ponga mi preso en la calle. Entonces, se convirtió en un negocio esto. Yo le compro la medida alternativa al señor narcotraficante y los pongo en la calle y a los sicarios también. Entonces, el país está inundado gracias a esta Constitución. Hay que tirarla al basurero de la historia. Junto con el autor. Sí, junto con el autor. Sí, porque ya el presidente lo lanzó antes anoche ahí, donde merece, por habernos hecho esto. Pero el punto es, ¿cuál es la estrategia? Porque usted acaba de hacer una pregunta no jurídica, sino estratégica. ¿Cuál es la forma de que el presidente los mande a la casa y tenga un congreso? Porque esto de aquí, la oposición actual, es solo la punta del iceberg. El presidente va a tener cuatro años un congreso de oposición con esa asamblea controlada. La tercera parte por una es la otra parte por otra. O sea, la semana pasada hemos visto los cuatro bloques diciéndole no, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente? Deshacerse de esa asamblea que no sirve para que el país pueda. Hay 5.800.000 ecuatorianos que quieren llevarse un pan a la mesa y no pueden hacerlo porque no pueden acceder al empleo, ¿no? ¿Verdad? La obligación del presidente es gobernar, pero inteligentemente. Entonces, la estrategia del 444 lo que plantea es la posibilidad de disolver la asamblea convocando esta palabra prohibida, que es asamblea constituyente, pero haciendo reglas electorales, por lo cual en el artículo 1 el presidente cumple con la convocatoria. Convoco a asamblea constituyente, mando al... no puede haber dos órganos legislativos, no tiene sentido tener un órgano legislativo sesionando cuando la constitución que están haciendo los otros va a hacer que esas leyes sean inconstitucionales. La verdad, ustedes se me van a la casa, los suspendo, yo no los cancelo. Los suspendo mientras duran los seis meses que está acá esta asamblea constituyente, entre comillas. Pero en el artículo 1 del decreto de convocatoria y de suspensión de la asamblea legislativa, pongo que el día inicial, en la primera sesión, la asamblea constituyente cambiará o someterá a votación su denominación y se transformará en una convención constitucional como la que existió en Filadelfia dos años antes de que se invente el poder constituyente, que fue en 1787. El poder constituyente aparece en París, en 1789, gracias a Manuel Cieles, que presidió la asamblea constituyente. Entonces, yo no estoy hablando de asambleas constituyentes porque las asambleas constituyentes además están prohibidas en el Ecuador. Hay un dictamen de la corte constitucional que dice que no hay asambleas de penos poderes. Eso ya no se puede dar en esta... Además, yo soy el autor de ese dictamen porque yo presenté la demanda por debajo de la mesa en el gobierno de Lenín Moreno, precisamente para parar cualquier intento. Sumamente interesante lo que nos estás comentando y volvemos para completar la idea en el siguiente bloque. Es momento de hacer una primera pausa en mesa, análisis política de actualidad. Siga con nosotros que regresamos en breve con el tema que nos presenta el doctor López. Gracias. 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 Compañé al Constitucionalista Roberto López, con quien analizamos la actualidad del gobierno de Guillermo Lazo, su realidad política y su realidad legal. Hablábamos de lo que el 444 establecía la posibilidad de la disolución del Congreso, de la disolución de la Asamblea, la imposibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Al mismo tiempo, la opción de que gobierne por decreto seis meses y del primer punto que debería establecerse en esa convocatoria. En esa convocatoria estabas diciendo o explicándonos qué debía de contener ese primer punto de la convocatoria. Ya. Aclaremos esto de gobernar por decreto seis meses. Eso no es cierto, ¿ya? Ya. El artículo que establece esta mentira, porque no es real, de la muerte cruzada, creo que es el 130 o el 148, el que habla de cuando el presidente disuelve la Asamblea, dice que se convocará a elecciones en siete días, se convocará a elecciones en siete días. Ya. Ahí hay que ir a la ley electoral. Ya. Me parece en el artículo 85, dice que podrá convocar, que podrá haber la votación antes de 90 días. Eso es establecer un régimen de excepción al artículo 85 que dice que la votación es 120 días. Entonces... O sea, cuatro meses. Sí. Pero dice, antes de 90 días también podrá ser. Es decir, si el Consejo Electoral quiere, puede hacer la votación antes de 90 días. En 60. 60. Entonces, ¿qué es este cuento que se queda gobernando seis meses por decreto? Me tira. No es real eso. Además que no le conviene. Además que no le conviene. Pero vamos, ya que estamos hablando de la muerte cruzada. O terminemos el 444. Entonces, ¿qué se logra? Primero, se desarticula la idea de la Asamblea Constituyente que, insisto, está prohibida por la Corte Constitucional. Ya emitió un dictamen, está publicado, en que dice que no hay asambleas de plenos poderes en el Ecuador. Ya la Corte Constitucional cerró esa puerta. ¿Ya? Esa demanda la redacté yo, la conozco muy bien por eso, porque yo la redacté para que la Corte me diga no. Es una historia cómo logré hacerla llegar. No voy a tocar sin mi nombre, pero esa es otra historia. El punto es que ya la Corte dijo no, no se puede. No hay asambleas de plenos poderes. Entonces, yo estoy hablando de ese, ya no del poder constituyente. Ya no se necesita, porque ya pasó la etapa fundacional de los Estados. Este es un poder constituyente postfundacional como el que hubo en Filadelfia, el año 1787, que dictó la Constitución Americana. Si tú coges la Constitución Americana y lees el artículo 5, vas a encontrar que se puede convocar una convención para reformar la Constitución. No estoy hablando del ideario del partido marxista, alelinista, no. Estoy hablando de la Constitución norteamericana, la cuna de la democracia presidencialista. Entonces, esto de aquí es simplemente una jugada usando el artículo 44 para mandar a estos señores a la casa, además desplazando la responsabilidad política del presidente, porque incluso el presidente podría no mandarlos a la casa, sino convocar la Asamblea Constituyente que el primer día se convierta en convención constitucional, acatando el dictamen de la Corte Constitucional. ¿Y con qué poderes tendría? Reformar la Constitución del 98, porque la pregunta de la consulta es, ¿debe entrar en vigencia la Constitución del 98 con las reformas que el Ejecutivo remitirá a la Asamblea Constituyente que se convocará para tal efecto? Y en las reglas electorales esa constituyente se adapta a lo que ya dijo la Corte Constitucional. O sea, te interrumpo. No hay peligro, es lo que quiero decir. Te interrumpo. Entonces, la convocatoria del presidente al plebiscito, a la consulta popular, al plebiscito, sería, ¿derogamos la Constitución del 2008 y ponemos en vigencia? No, no la derogamos. Le preguntamos al pueblo si debe entrar en inmediata vigencia. La del 98. La entrada en vigencia es lo que deroga la anterior, la norma. Desplaza la anterior. No nos metamos en el cuento de la elaboración porque ahí nos ponen las calendas griegas. Ahí viene la discusión de si se deroga primero. No, no, no. Debe entrar en inmediata vigencia. Me ha tomado 15 años trabajar ese texto, de verdad. Ya. Entonces, no es que se me ocurrió. Tengo 15 años trabajando. Entonces, ¿qué se consigue con eso? Reemplazar una asamblea inútil para los intereses del pueblo del Ecuador por una asamblea de mayoría. ¿Por qué? Porque si hay una votación y el presidente, sus índices de exaltación andaban por el 74%, creo que han bajado, no importa. Una publicación de hoy día decía que han subido al 84. La pugna con el Congreso, pues eso es. Y digo Congreso porque así se llama el sistema presidencial. Entonces, un presidente que somete a votación... A ver, aquí lo más importante. Con la muerte cruzada, convocar a elecciones significa, porque la Constitución dice, elecciones legislativas y presidenciales. Es decir, hay que ser ingenuo para después de lo que ha costado deshacernos de esta lacra, de este populismo, comunismo, billetismo, porque eso es, que nos gobernó durante 14 años. Hay que ser ingenuo para decirle al presidente, presidente, renuncie, renuncie al cargo, con muerte cruzada, váyase a su casa para mandar a la asamblea a la casa. Cuando hay un mecanismo que le permite quedarse, como este de aquí que estoy proponiendo, al convocar a una constituyente ficticia, porque ya no se puede, solo se aplica a la Constitución. Entonces, pero quedándose en la presidencia, pues. ¿Qué se logra con esto? Reemplazar ese congreso, esa asamblea inútil a los intereses populares, que le impide al señor Lazo hacer aquello para lo cual lo elegimos, que es gobernar, crear oportunidades, crear trabajo. Reemplazar ese congreso inútil por un congreso de mayoría presidencial, porque los atrasapueblos no van a recibir los votos del pueblo del Ecuador. Ahora que están viendo lo que sucede, todo el mundo está desesperado, porque lo manda a la casa. ¿La gente lo entiende? No, a ver, ahí hay una falla en la estrategia de comunicación del gobierno, pero aquí la gente, o el tema de la política actúa por percepciones. Si estás con el presidente y el presidente propone algo que suena razonable, mandemos a la casa, es estrategia de comunicación, mandemos a la casa esto para tener una asamblea que se sintonice con las aspiraciones populares. La gente lo entiende así. Vota por la consulta que el presidente te va a dar trabajo. Vota por la consulta que vas a ganar una mayoría legislativa que permita gobernar al señor Lazo. O sea, es cuestión de idear. A lo mejor esas no son las frases ideales. Pero todo es estrategia de comunicación. La política es instintiva. O sea, yo te puedo dar cien mil argumentos que si tú eres correísta los desechas, porque tú crees en Correa. Yo te puedo dar cien mil argumentos en contra del señor Lazo. Pues tú estás en contra del señor Lazo, no me crees. Pues si tú le dices a la gente, vas a tener trabajo. Y aparte de eso, usas una o dos estrategias que mejoran las condiciones de vida de la gente, pues ganas las elecciones. Para revisar precisamente cuáles serían los caminos que tendría el presidente Lazo en este momento, cuando tiene Pandora Papers, cuando tiene el tratamiento de la ley creando oportunidades, cuando tiene un congreso que es evidente que maneja tiempos a efectos de lograr una realidad. Y líderes políticos externos que están en ese manejo, volvemos en el siguiente bloque. Una nueva pausa en mesa de análisis y regresamos para seguir nuestra conversación con Roberto López. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso. Hoy nuestro análisis se enfoca en la disputa política entre el gobierno y los partidos de oposición en la Asamblea Nacional. Dos temas nos interesan para este tercer bloque. La llamada muerte cruzada. ¿Y cuál es el accionar que debería tener el presidente, el accionar político que debería tener el presidente, para lograr, uno, que no lo tumbe la Asamblea, y dos, para que caminen los proyectos, aparte de la opción que ya planteaste, de la convocatoria a poner en vigencia la Constitución del 98? Ya. Vamos a la muerte cruzada. Primero, tú que eres abogado, yo te pregunto, ¿cuál es el artículo que se llama muerte cruzada en la Constitución? No existe. No existe, no es verdad. Lo que existe es una asimilación de la sabiduría popular a dos artículos, que aparentemente chocan entre sí, que son el 148 y el 130, porque el 148 le permite al presidente disolver la Asamblea, y el 130 le permite a la Asamblea destituir al presidente, ambos por las mismas causales con una que sobra, arrobación de funciones o grave crisis política conmoción interna. Y en el caso del presidente tiene una más que es de oposición reiterada al plan de desarrollo. Ok. Desde Montecristi se lanza la expresión muerte cruzada, para vendernos la idea de que existía esta muerte cruzada. Una especie de control constitucional. Sí, pero es falso. Político constitucional. Es mentira. Y te voy a decir por qué. Porque yo puedo hablar ocho o dieciséis horas que me tomaron por grado, solamente sobre el tema del impeachment, que es el juicio político que nace en el sistema parlamentario inglés y que lo copian los norteamericanos con una connotación jurídica diferente, porque ya en Inglaterra el impeachment, el juicio político... Al primer ministro. Al primer ministro, que es el jefe de gobierno. Claro. Tiene una connotación distinta que en el sistema norteamericano. En el sistema norteamericano la finalidad es simplemente la separación del cargo y esa es la finalidad de la censura. Nixon renunció para no caer en el juicio político. Pero aquí existe la locura de esta constitución que es hecha de esa forma, que establece un procedimiento de destitución en el 130 que no requiere juicio político. Y ahí vamos a lo que decía al inicio. La constitución tiene que interpretarse de acuerdo con su integralidad. Pensar en destituir al presidente sin juicio político es totalmente antidemocrático, no existe en el sistema universal una democracia constitucional que prevea esa locura. Entonces, enfrentar al 148 con el 130 no es cierto, no es real, porque el artículo que hay que aplicar es el 129, que establece la destitución del presidente mediante juicio político. No en las 72 horas que establece el 130, no, no, no. Juicio político. Y el juicio político al presidente de la República también requiere el dictamen previo de la Corte Constitucional. ¡Tac! Ahí se para. Ahí está sufriendo. Ahí se acabó. Ahí tienes el control porque que la Corte Constitucional permita la destitución del presidente de la República sin causales, porque vamos a Pandora Papers. Pandora Papers en la Comisión de Garantías Constitucionales es algo que da risa a un jurista que conozca de la materia, porque desde que el mundo es mundo y en el Ecuador, desde el año 1967, artículo 149 de la Constitución, se crean las comisiones especializadas, especializadas permanentes. Con fin específico. Tú eres especialista en derecho tributario. O sea, todos entendemos el concepto de especialización. Entonces, las comisiones congresiles de investigación son especializadas permanentes desde 1967. Estamos hablando de una tracalada de años, ¿no? Y resulta que hoy día, hoy día, la Comisión de Garantías Constitucionales, no la Comisión de Fiscalización, que tiene competencias establecidas, además en la última reforma de noviembre del 2020, y esas competencias son las garantías constitucionales. Tú sabes que las garantías constitucionales son el avias corpo, el avias data y también los derechos humanos de los pueblos colectivos. ¿Qué tiene que ver eso con una investigación internacional por inversiones realizadas en paraísos fiscales? Y encima, esto es de loco, una abogada el otro día me sostenía que hay una norma por ahí, en la misma reforma que se podrá aplicar el criterio de afinidad. ¿Qué afinidad? ¿Existe afinidad entre una investigación internacional en paraísos fiscales, con las garantías constitucionales del avias corpo y el avias data? ¿En qué universidad estudió esa niña? No tengo idea, pero es abogada, ¿ya? O escúcheme, con los derechos colectivos de los pueblos, por Dios, no hay forma de sostener semejante burrada. Entonces, ¿a dónde vamos? Lo que están haciendo realmente al violar la Constitución negando, devolviendo la ley, ahí ya tienen una causal de arrobación de funciones. La Corte Constitucional lo único que tiene que hacer, porque para los abogados es muy fácil probar la arrobación de funciones, ya que dice, ustedes pueden hacer esto. Y ellos hacen lo contrario. No hay más pruebas, ¿no? O sea, en la Corte, hasta en la Corte entienden eso. Y la otra causal de arrobación de funciones es mandar a una comisión cuyas competencias están definidas en el artículo 17, me parece, de la reforma a la ley, donde están las competencias. ¿Cómo mandan algo que no es competencia? Otra vez arrobación de funciones. Sigan, sigan dándole argumentos al presidente para que la Corte le diga, sí, se arrogaron funciones. Sigan. Dentro de esto que estás expresando, se evidencia claramente que hay el accionar político que podría llevar precisamente a un enfrentamiento que podría terminar en destitución, legal o no legal, pero que podría terminar en aquello. Sí, claro, inconstitucional. Sí, inconstitucional. La pregunta es, ¿la Corte diría que sí a semejante barbaridad? Sin juicio político. Esa es una pregunta. Y otra, ¿qué tiene que hacer el presidente para lograr gobernabilidad con esta asamblea que tiene en este momento? La única salida es enviarla a la casa, pero no en la forma que todo el mundo lo está aconsejando, que convoque a la muerte cruzada, porque yo de verdad no entiendo. Yo voté por el señor Guillermo Lazo, a quien realmente respeto la entrevista que nos acaban de pasar hace dos días. demuestra una sensatez, una cordura, una sabiduría, si tú quieres, en el ejercicio del poder, contraria a los desesperados que queremos que mande a la asamblea a la casa. O sea, yo creo que nos dio una lección de sensatez en la entrevista. ¿Pachaputi está ganando tiempo? Claro. Están tramitando bajo la mesa los indultos. Ese es el problema. Entonces, pero, ¿a dónde vamos a tu pregunta? ¿Cómo los manda a la casa? Tiene que mandarlos a la casa de forma inteligente, no renunciando él. Ya sé que no es renuncia, pero convocar, o sea, disolver la asamblea, lo obliga a convocar elecciones presidenciales. ¿Por qué lo están asesorando en ese sentido, proponiendo una solución que implica que se vaya a su casa después de lo que le costó, la década de trabajo que le costó llegar a la presidencia? Cuando tiene otra vía, que además ya ha sido blindada por la Corte Constitucional, que le permite suspender el... Porque quizás es lo que haces. Desplazas la responsabilidad política del presidente. Señores, convoco a la Asamblea Constituyente, artículo 14. ¡Que decidan otros! O sea, yo no renuncio. Convoco a una Asamblea Constituyente con esta pregunta y con esta obligación. Y en el considerando del decreto de convocatoria, pongo, haciendo referencia al dictamen de la Corte Constitucional, que dice que no hay asambleas de plenos poderes en el Ecuador, ya se acabaron. Entonces, esa convención, con eso justifico el artículo 1, se transformará en convención constitucional que decidirá... ¡Ay sí! Las reformas a la del 98. Sí. Y si se van a la casa, si es conveniente, porque recordemos el año 98 lo que pasó, ¿no? El Congreso se puso a pelear con la Asamblea, los desalojaron. Es decir, es inevitable la pugna de poderes, y no queremos eso, ya estamos cansados de pugna de poderes. Entonces, esa convención constitucional que va a reformar el paquete de reformas, ahí manda la ley creando oportunidades bien hechas mejoradas. El paquete de reformas que el Ejecutivo pase, será la que decida si estos señores se van... Además, fíjate la mutación, ¿no? Convocas a una constituyente que se transforma el primer día en asamblea constitucional sólo para tratar las reformas a la constitución del 98 y que después se convierte en el Congreso de la República durante los cuatro años para darle gobernabilidad. Lo que tú me preguntas al presidente Lazo. La salida está ahí. Definitivamente la salida, pienso yo que está ahí, es una salida constitucional, una salida legal. Exacto. Entonces, los argumentos... ¡Antidemocrático! ¿Dónde? A ver, ¿cuándo un mecanismo constitucional es antidemocrático? Absurdo. Esta constitución fue sometida a referéndum. El pueblo aprobó esa norma, ¿ya? Fue aprobada. Es un caballo de Troya que yo introdujo en Montecristi. Algún día te contaré la historia. Será interesante esa conversación. Agradecemos a Roberto López por habernos acompañado y compartir con nosotros sus criterios en torno al tema que analizamos hoy. A ustedes, amigos, les agradecemos profundamente, pero debo de dejar en claro una situación final antes de terminar. El camino está dado y el camino lo tiene que tomar el presidente dentro de poco y esperemos de que Dios lo ilumine y tome el camino correcto porque si no, nos vamos a un despeñadero. Gracias nuevamente, Roberto, por habernos acompañado. Ustedes, amigos, hasta la próxima entrega de Mesa Análisis Política de Actualidad y nos quedamos pendientes en una entrevista con Roberto que será anecdótica. Los dejo no sin antes de darles un mensaje por la paz. Busquen la paz en cualquiera de sus formas y a través de ella lleguen a la felicidad. Un buen día.